Provincia soy huacaína, por mi destructo soy mi vecino, no me critiques a mi gran vida, cuando me cató este mi guay, mi pueblo de que sea tan hermoso, con los pantajas que no me mueres, por eso tanto me da tu guay, para los tuyos de mi guay. A Dios te quito, querido, ya me estoy, ya me estoy, ya me estoy. Y de Valenzuela Cano, natural del distrito de Víquez, de la provincia de Huancayo, en esta oportunidad aparece allá a la edad de 11 años, en los programas radiales de Radio Junín, de Radio Huancayo, cantando los hermosos santiagos y los hermosos guaylas. Y el día de hoy queremos alcanzarles la vida y la vivencia en el mundo artístico de Campesina de Víquez. Ustedes serán testigos de todo el actuar de esta hermosa artista que año tras año ha ido escalando posiciones. Vamos a dejar a criterio de nuestro público las canciones de Campesina de Víquez.